Muy buenas tardes, un saludo a toda Colombia y Australia. Bueno, muy contentos por esta actuación. El campeonato del mundo es una contrarreloj muy exigente con todos los especialistas, afortunadamente fue una contrarreloj buena y donde vimos lo mejor que teníamos. Yo creo que estuvimos bastante bien para mí, muy contentos con la actuación y nada, salimos de haber aportado este reto y nos llevamos una bonita experiencia, agradecerle a Dios por esta gran oportunidad que nos brinde y para seguir trabajando en esta modalidad. Sí, bueno, era una control muy técnica y muchas cosas, pero al final, sí, quiero arrepitir hacia el mello un poco y bueno, era para todos, soy uno de los grandes especialistas aquí. Vimos que ganó este fan con que estaba muy fuerte y nada, el tiempo, la verdad que estuvo bastante bien para mí y feliz. No, pues la verdad yo me sentía al gusto en toda Contramelo, de pronto un poco el viento en las curvas, pero de resto bastante bien y yo creo que ante los grandes especialistas como esta gente que tiene toda la aerodinámica y todo el porte, pues nada, nos estamos ahí disfrutando y feliz de ti. Gracias.